¡Sexo al desnudo! ¡Sexo al desnudo! Los caballeros que nos ven, ¿qué excusas les han dicho y por qué los han dejado? Como en la guayabera. El guaro nos dice, cansancio, periodo, problemas en el trabajo, no tiene ganas, anda desanimada, que los niños nos pueden ver oír, etcétera, etcétera, etcétera. Guarito, tengo pena de ti. Bolívar dice, ¿qué tiene la menstruación? ¿Es una de las más usadas? Bueno, sí, pero es una vez al mes, ¿no? Lobati, yo siempre estoy dispuesto para mi pareja, pero ella me dice que la deje descansar. La excusa, me duele el cuerpo, pues convierta su senso analgésico. Mindy dice, me dicen no, porque cuando estemos casados ya no vamos a tener ganas. Y coloca hashtag, excusa barata y bien barata, no la aceptes. También nos escribe por allí Ismael, el famoso dolor de cabeza y el estrés. Pues ya sabemos que el sexo quita el dolor de cabeza. Vamos a activar esas energías esta noche. Nuestros invitados cumplirán esta misión. Doctor Miguel Cira, bienvenido. Siempre para mí un placer recibirlo en el estudio de Sexo al Desnudo. El tema de hoy lo hemos titulado, cuando las ganas no se juntan, pero no va a estar solo. En esto, doctor, yo lo voy a acompañar, por supuesto, y además le he traído otra compañera de cama. ¿Cuál es, Camansi? ¿Es mío? Claro. Ok, yo acepto. Bienvenida, Julieta. Pero ese tema no es para mí, ¿no? Ok, no aplica. Sí, parece que no aplica. No aplica, solo poquitas opciones. ¿Por qué, invitados míos, he tomado este tema para esta noche? Porque un hombre esta semana se convirtió en noticia al documentar 27 veces, 27 peticiones que le hizo a su esposa, de las cuales solo tres fueron positivas. Caramba. Entonces, bueno, él decide llevar este registro, no solamente con sí o no, sino que además coloca las causas, o las excusas, mejor dicho, las negativas, fueron todas justificadas. Algunas veces solamente se limitó a mover la cabeza y decir que no, pero otras le dijo ciertas historias que ya yo se las voy a relatar. Esta tabla, él la agarró, la manda por e-mail, la esposa estaba de viaje y se la envía a ella, porque ni siquiera tuvo la valentía de por lo menos decírselo a la cara. Esta es tu curva. Exacto, la curva, la estadística, la estadística. Y entonces, adicionalmente a eso, dice, me quiero divorciar. Y ya no volvieron a hablar más nunca, ella se siente ofendida, la publica en las redes sociales y es así como nosotros nos enteramos. Ah, caramba. Nos enteramos de esta historia por las redes sociales. Pero, ¿por qué se va a sentir ofendida si más bien quedó tan mal? Claro, y ahí se arma el debate en las redes porque, por un lado, unos la defendían a ella y lo llamaban a él acosador y otros, bueno, decían que ella también tenía un poco la culpa. ¿Se puede llamar acosador a este hombre en promedio con sus peticiones y su deseo sexual como marido? Estamos hablando más o menos de cada dos días, si fueron siete semanas, ¿verdad? Exactamente. Veintisiete veces, más o menos. Yo lo veo bien. Cada dos días, él le pedía tener sexo a ella. Eso no es una cosa, realmente. Bueno, y además es su esposa. Exacto. O sea, lo lógico es que pase, no importa el día, cuando lo pides, si tienes el espacio y todo, o sea, ella es una aburrida. La verdad, yo creo que ya no lo quería, o sea, ya no lo quería y él tiene toda la razón por haber pedido el divorcio porque ninguna persona, por muchas veces que te lo pida, va a decir que no tantas veces seguidas. Es decir, o algo a ella le pasa hormonalmente. Exacto. Puede ser. En el cuerpo o no, está con otro. Bueno, vamos a evaluar qué dijo esta mujer, Gualesca. Nosotras, entendiendo un poco su psicología femenina, ella dijo la primera noche, por ejemplo, estoy muy sudada y asquerosa. Anda, bañate. Ve y bañate. Eso se resuelve rápido. Anda, ve y bañate. Después dijo otra noche, es lo mejor, ¿no? Esta noche dijo exhausta, estoy cansada. Otra noche dijo estoy demasiado tomada. No voy a rendir. No voy a rendir, no voy a rendir. Pones más desinhibido con el alcohol, vamos a estar claros. Sigo evaluando, otras dijo comí mucho, estoy muy llena. Bueno, eso sí es una excusa válida. Pero es múltiple en las respuestas. Total, tiene una creatividad maravillosa. Porque generalmente era el dolor de cabeza. Antes era dolor de cabeza nada más. No, no, ella se inventó 500, miren, el otro, la otra noche dijo, tú estás muy tomado. Ok. Otro día dijo, me tengo que levantar temprano. Te levantas con más alegría, no entiendo. No entiendo, sí, otro día. Estoy intentando ver la película y él anota entre paréntesis en su tabla cronológica y se durmió 15 minutos después. Dejándolo allí. Era mentira, era mentira. Estoy viendo la serie Friends, 500 capítulos repetidos una y otra vez. Justo acabo de llegar del gimnasio otra vez con el tema de que estaba un poco sudada. Necesito una ducha y no se bañó hasta el día siguiente, anota el esposo. No estoy al 100% y creo que podría estar enferma. Solo si estás enferma tú podrías decir que sí, que bueno, que no puede. El doctor suspira. Pero no, doctor. Yo creo que usted y yo estamos en el mismo bando. ¿Qué pasa? Que va pasando el tiempo y vas llenando tu horario de otras cosas. Y esa es causa de que mucha gente no tenga sexo. Llenas el horario de trabajo, llenas el horario de estudios, llenas el horario de gimnasio, llenas el horario de cualquier otra actividad. Llenas el horario de niños, de cualquier otra actividad. Y entonces se va perdiendo la intimidad. Años después ellos preguntan por qué perdí la intimidad. La perdiste hace dos años. Cuando decidiste llenar tu tiempo con otras cosas y sacaste la intimidad de tu relación de pareja. ¿Y cómo saca uno a un hombre de pronto de esa rutina? Mira, ven acá, deja de estar haciendo todo esto y vamos un momentico, un cariñito aquí. Mira, lo que uno tiene que pensar es cómo empezó la relación. ¿Qué hacías tú antes de empezar la relación? Salían juntos, iban al cine, cenaban, almorzaban, se agarraban un fin de semana. Ese tipo de cosas se pierde. Siempre lo hacen en el mismo sitio, la misma ropa, la misma manera. Por ejemplo, ya la mujer sabe lo que va a hacer el hombre porque el hombre es muy rutinario. Hace siempre lo mismo. El beso, la agarradita, penetración y no sale de ahí. Entonces la mujer dice, me va a hacer lo mismo de siempre. Qué fastidio. Entonces no hay variedad y por supuesto eso hace que la relación se torne monótona. Por eso es que yo siempre soy creativa. Uno tiene que asumir algunos roles también. Los hombres son muy básicos en ese sentido. Uno tiene que asumir algunos roles. Uno tiene que ponerse creativo. Si además soy yo la que quiere que pase siempre porque soy una sinvergüenza. Eso es bueno. Que necesitas tener mucha actividad. Tú tienes que tomar esa iniciativa. Si él no lo hace, hazlo tú. Un showcito, por ejemplo. Claro, un showcito. Algún aparatito. Sí, le pasa que igual es que practica pole dance. Ella le pone esa sombra. Lo que pasa es que Venezuela la ve ahí, Serguecita, dando sus noticias. Venezuela amanece así, pero ella en la noche... Pero es que uno es serio. Ella anochece de otra manera. Es verdad. Y lo digo con mucho orgullo porque cuando tú tienes una vida sexual que la disfrutas, eso se refleja en tu autoestima elevada, en la forma en que llevas muchos temas. En la piel, en el cabello. Y el carácter, el carácter. Sí, el carácter. El carácter. Uf, demasiado. Siempre es buenos días, Venezuela. Buenos días. Amanece, perfecto. Un clima estupendo. Es la receta. Es la receta. Es la receta. Ah, sí, es verdad. Este o no está aquí. Este o no está aquí. Un soltero, pero no solo. Este o no está aquí. No hace un cariñito, no hace nada de más. Pero bueno, evaluemos entonces las razones de esta mujer. Yo cuando leía la historia, primero me impactó mucho y al principio da risa, las excusas que ella inventó, pero más allá de la risa es un problema bastante grave. Y como lo decía al principio, muchas parejas lo están viviendo en este momento. Y yo me puse a investigar cuántos años tiene esta mujer. Resulta que es una mujer de 27 años. Muy joven para estar presentando, es mi parecer, doctor, esta baja de deseo, baja de líbido y querer como sacar a su esposo de su vida. Además de las razones que ya hemos mencionado de ocupar mi vida, de otras actividades, ¿qué otras pudiéramos evaluar que tengan que ver directamente con la salud? Pudiera haber un problema hormonal, pudiera haber un problema psicológico, pudiera incluso haber, doctor, y ya me estoy adentrando más en la historia, alguna homosexualidad encubierta. Para tener deseo sexual hacen falta dos cosas. Número uno, que tus niveles hormonales estén adecuados. En este caso, la testosterona que es la hormona del deseo. Y número dos, la persona tiene que fantasear. Si tú te pones a ver en este caso, él fantaseaba cada dos días, ella no fantaseaba. De hecho, me dijiste que respondió cuatro veces. Tres. Tres veces. Ok. Una persona que tiene deseo sexual bajo, todavía normal, va desde 10 a 15 días. ¿Me explico? Ella pudiera responder en frecuencia baja cada 15 días y todavía se toma como algo normal. Ok. Pero ella pasó los 15 días. Me imagino que fueron como unos 21 por ahí cada vez que ella respondía. Si ella respondió a nivel de cada 15 días... Vayan sacando cuentas, vayan sacando cuentas. Si ella respondió cada 15 días, estaba todavía en frecuencia normal. Porque la alta, que es la que tenía él, es de diario hasta cada 4 días. O sea, cuando el hombre o la mujer quiere tener relaciones diariamente cada 2, 3 o 4 días. El que tiene frecuencia media va de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 días. Y el bajo de 11 a 15 días. Entonces, creo que ella estaba en frecuencia baja. Ok. ¿Cuál es el problema? A pesar de que él estaba en frecuencia normal y ella también, él tenía una frecuencia más alta que ella. Entonces, él tocaba la puerta todos los días, pero en este caso la toca cada 2 días y ella la abre cada 15 días. Ok. Esto no es infrecuente. No es tan infrecuente como la gente piensa. Afortunados los que consiguen una pareja con frecuencia sexual alta, los dos. Generalmente no suele suceder así. Uno de frecuencia alta, otro de frecuencia media. O uno de frecuencia alta, otro de frecuencia baja. Este era el caso. Él frecuencia alta, ella frecuencia baja. Vámonos a comerciales y al regreso vamos a descubrir, doctor. Usted nos va a ayudar a nivelar a estas parejas. El de baja con la alta, el de media con la baja. Hay que, incluso, déjeme sacar cuenta porque está interesante estos numeritos que nos está dando. Pero antes, Waleska, ¿tú estás nivelada con tu pareja actual? Uf, sí. Vamos en frecuencia alta. ¡Wow! ¡Muy bien! Muy buena respuesta. Vámonos a comerciales y ya regresamos. Sexual desnudo, hoy el programa cuando las ganas no se juntan. Ya venimos. Al regreso. No hay hombre que se resista, que tú te pongas ropa interior de la más bonita que tengas, le pasas frente al televisor cuando está justo viendo su programa favorito y se acaba la televisión. Lo que uno escucha en comerciales, mientras ustedes están allí tranquilitos, el doctor Sira dijo esta bonita frase. Tanta mujer pasando hambre y esta de la historia diciendo que no. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Hay muchas mujeres que quisieran tener pareja. Te lo digo yo que trabajo con solteras. Muchísimas, muchísimas. Y esta se da el lujo, el lujo de inventar historias y decir que no. Mira, vamos a llenar este cuestionario, la última vez que hiciste relaciones. Este cuestionario se llena en las experiencias del último mes. Nadie. Seis meses, un año, tampoco. Y esta se da el lujo de no tener relaciones sexuales. De dejar a su maridito ahí, botado. Caliente. Sí, caliente además. También puede influir la forma en que este hombre se lo pidió, un poco para jugar de abogada del diablo. Ajá. ¿Cómo lo pidió? ¿Cómo él se acercó a la intimidad? También, también, evidentemente. Evidentemente, la forma como tú dices las cosas va a cambiar al resultado. Tú puedes decir lo que sea, pero si lo dices adecuadamente, ¿verdad? Tú puedes alcanzar lo que estás buscando. De repente, como te he dicho en otros programas, endulzar la cosa y después le tiras lo que estás pidiendo. Pero 27 veces, ¿no? Pero algo así como... Ella no quería. Algo así, mira, así como, tú me gustas mucho, me fascina cómo lo hacemos. Pero no lo hacemos hoy. No, doctor, no lo hacemos hoy. Aquí, como él está de modera. Así, así, me fascina cómo lo hacemos. Cada vez que lo hacemos es más divino. ¿Por qué no lo hacemos hoy? Vamos, pues. De una. Ya tú lo endulzas primero y después pides lo que estás. Es más, ni un vamos pues, mira, vente para acá. Véngase para acá. Es que así estoy solita, desamparada. Valesca, en el caso contrario del hombre que se niega a tener relaciones sexuales con una, que es un poco más infrecuente, pero yo... No, sí, hay, sí. Yo debo también hablarlo porque debe suceder. ¿Qué harías tú? Yo trato de convencerlo de alguna manera. Además que yo creo que no hay hombre que se resista, que tú te pongas ropa interior de la más bonita que tengas, le pasas frente al televisor cuando está justo viendo su programa favorito y se acabó la televisión. O sea, yo creo que ahí, mira, por muchas ganas que no tengas, ellos son muy... Ha pasado, ha pasado. Ellos son muy rápidos en sus reacciones. Entonces uno se da cuenta de una vez y es, al final también es conversarlo, porque tienes que hablar cuando tú estás cansado, cuando tienes un pocotón de preocupaciones, cuando hay situaciones que estén pasando y que tú las conoces también, tienes que saber cuándo acercarte, porque a veces uno es inoportuno. Cuando tú eres el que tiene más ganas y el otro no tanto, uno a veces es inoportuno. Y termina siendo más bien como un problema o una discusión. Entonces uno tiene que aprender a leer. A leer las señales. Claro, leer al otro. Yo siempre reacciono, o sea, yo siempre he sido sexual en ese aspecto. Es decir, yo siempre atiendo la respuesta. Pero es verdad que hay días en los que no te provoca. O sea, pero ese día puedes jugar. Sí, claro. Puedes como tener un juego erótico solamente y entonces lo dejas para después y el después, mira, vamos a terminar lo que empezamos hace dos días. No dejar que el sexo pierda importancia, como ese vínculo que une a la pareja. Hablaba yo antes de irnos a comerciales de cómo nivelar a estas personas que van en frecuencias distintas, en ritmos distintos. No siempre se tiene la suerte de conseguir a esta persona que tiene la misma frecuencia que yo, el mismo deseo que yo, que se despierta en la mañana con ganas de tener sexo o en la noche. También los horarios varían. ¿Cómo nivelarlo? Incluso, doctor, ¿cómo reconocer que realmente es un problema? Bueno, en base a lo que te estoy diciendo, en base a si estás en una frecuencia alta, media o baja. Recordemos que la baja es hasta 15 días. Si alguien ya no responde a esa frecuencia, ya lo llamamos anorexia o falta de apetito sexual. Entonces, lo primero es ponernos de acuerdo, porque no es una cosa de meternos más testosterona o algo de eso. Es una cosa de ponernos de acuerdo. ¿Un brebaje? No, tampoco. ¿Un brebaje? Todavía no lo hay. Todavía no lo hay. Una fosforera. Una cosita ahí. Sonó a hechizo, sonó a brujita. Es como que le meten también por allí a las pociones. Hay que inventarse todo, Annalisa. Bueno, entonces la cuestión es ponerse de acuerdo, cuánto puedes dar tú, cuánto puedo dar yo, cuánto puedes ceder tú, cuánto puedo ceder yo, y ver qué frecuencia de relaciones nos conviene más. Otra cosa es cuando te están buscando. Son casos reales. El hombre comienza a tocarla. Entonces, lo primero que piensa la mujer es, qué fastidio, ya me va a buscar, yo no quiero. Ahí ya se corta todo. Eso va tanto para hombres como para mujeres. Entonces, lo ideal es que si la pareja te busca, tú te dejas el permiso de disfrutar. Bueno, me está tocando, déjame disfrutar esto, déjame darme el permiso de gozarlo. Y ahí comienza la cosa mejor. A que cuando te toquen, lo primero que tú dices, qué fastidio, tengo que funcionar a la fuerza, esto es una obligación, porque a mí me dijeron que esto es una obligación y tengo que funcionar así. Así no funciona nada. Me dijeron por allí algunos caballeros que tuve la oportunidad de entrevistar, que cuando la pareja, o sea, nosotras, las mujeres, le montaba la patita, ya ellos sabían que venía a fiesta. Es fácil. Yo conozco a su personaje. Es fácil. Yo la conozco. Ay, 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 ay. A mí al contrario, a mí me pasa eso y yo sé que es a dormir. Yo sé que es a dormir. Ahora, yo no aguanto un te quiero en el oído. Sí. O sea, yo de una vez reacciono. Caramba, qué maravilla. Entonces, está bien, está bien. O sea, yo creo que además cuando esté joven está bien que pase. Pero a veces me ha tocado convencer también. ¿Cómo convence? Bueno, no sé, yo creo que se me da mucho las historias. A través de textos, a través de mensajes, correos, lo que sea. Inventas una historia erótica. Yo creo que hasta allí puedes incluso alcanzar muchas fantasías. Y esa persona se va a imaginar, lo importante es que se imagine que es con uno, ¿no? Donde ustedes son los protagonistas. Donde ustedes son los protagonistas como un juego previo para ir a ser bien. O yo haría esto y esto y esto. Y más o menos me voy acordando de las cosas que le gustan, las cosas que puedo descubrir y todo. Es un poquito de todo. Y eso al final mantiene el hilo arriba. Con respecto a lo que comenzó el tema del programa. Lo que para ti podría ser una invitación para la señora era un acoso. Y eso suele suceder también. Los he tenido en consulta. El hombre le manda mensajes. Entonces la mujer se asusta. Ya, ya este va a querer esta noche. Ya, ya este quiere en la noche. Ya lleva tres mensajes. ¿Qué hago? No quiero. Entonces, es muy importante establecer eso que tú decías. ¿Cuándo es una cosa de acoso? ¿Cuándo no es acoso? ¿Hasta qué punto este señor acosaba o no a esta mujer? ¿Cada dos días es un acoso? No puede ser. Él está funcionando a la frecuencia de él. Pero aún así, siendo alto, tampoco es un acoso. Pero ella lo interpreta como un acoso sexual. ¿Ya? Porque habría que evaluar si es que ella no quiere, si es que hay un desencanto sexual, si es que la relación de pareja ya no funciona, equi. O si es que hay que discutir algunas cosas que él no quiere discutir. Y esa es una forma de ella, de forzarlo a la discusión. ¿Cuál es que hacía este hombre, tu pareja, no es tu caso, ya lo dejaste claro, pero poniéndonos en la posición del caso que estamos tratando hoy, busca a una tercera persona para satisfacer sus necesidades sexuales y te dice, mira, es que tú me abandonaste. ¿Tú lo entenderías? Uno nunca va a entender la infidelidad. Uno nunca le va a poder buscar una razón para justificarla. Pero al final, después que pasa todo el conflicto y toda la tormenta, yo creo que sí te das cuenta de que tú fallaste. Porque ciertamente había necesidades que no solamente son las cotidianas, sino también la parte de atracción, de cuerpo a cuerpo, de que también usas el amor para llegar al sexo. Es decir, si no lo das y no lo entregaste, hasta tú mismo. Si te pasa a ti y tú sientes que no quieres estar más con la persona con la que llevas tiempo, y buscas a otro, esa es tu justificación. Ciertamente ya tú no puedo, no puedo conseguir aquí, me voy para allá. O sea, se justificaría la necesidad, pero es un daño que tú le haces al otro. Que no podrías evitarte llegar hasta allí, esperar terminar y vas y haces. Porque nunca vas a... O sea, se va a borrar todo tu problema o todas tus razones porque me fuiste infiel. Punto. O sea, se va a enfocar en eso. Tú no me querías, tú no esto, tú no... Yo buscaría la opción de conversar primero y advertir, mira, si esto no funciona, bueno, entonces vete tú por tu lado y yo me voy por el mío y vamos a buscar nuestras frecuencias en otro lado. El doctor está emocionado con tu nivel de energía sexual. Sí, sí, muy enérgica, muy enérgica. Lo que pasa con el embarazo... Pero ahora más las noticias, estás más interesado en lo que pasa en las mañanas. Mira, yo te voy a decir una cosa, te voy a confesar algo que no debería decir, pero te voy a confesar. Mi novio me ha dicho a mí que él graba el noticiero porque no se para esa hora, nunca se para esa hora. Me dice, nada más imaginarme que quien está sentada allí eres, quien yo conozco, ¿verdad? Y a eso por allí a mí me generaba un cierto morbo. Y cuando yo llego y lo veo al mediodía, que siempre normalmente almorzamos juntos, mira, a veces me lo he dicho, a veces no. Me dice, hoy estás bella. Pero ese es bella, ya yo se volví a ver. O sea, eso es una lectura. Y es así, precisamente porque veo una imagen seria que no transmite quizás lo que uno es en lo personal. Entonces, hoy estoy dando las noticias sin ropa interior, amor mío. Puede servir. Puede servir. Puede servir. Además, todos los muchachos del estudio son bastante... Morbosos. ...buenos para instruirlo. Hay muchas cosas que uno no sabe y rodearse de hombres es bueno para esas cosas. Activación sexual hoy, hablando de cuando las ganas no se juntan, pero como nuestra misión es que esas ganas sí se junten, regresen a nuestra vida y que todas las parejas que nos están viendo se reactiven sexualmente. El juguete de hoy tiene mucho que ver. Vámonos a comerciales. Se los voy a enseñar para que más o menos vayan pensando de qué se trata. Y es, mire, chiquitico, bien discreto. Aquí está. Este es el juguete de hoy. ¿Qué hará? Lo vamos a descubrir al regreso. Quédense. Al regreso. Cuando las mujeres no tienen ganas de estar con su pareja, te pueden escribir por las redes sociales. Claro, por supuesto. Me pregunten. ¿Cuál es que necesito de ti, santa? ¿Cuál es que de la sexualidad? Por supuesto, me pueden escribir, yo les ayudo. Hola, escamancia. Confesado en este programa que invierte en lencería, pero invertirá su tiempo y dinero también en juguetes, como este que voy a presentar esta noche. ¿Sí? ¿Cuál ha sido tu experiencia? No sé si exactamente es el mismo, pero sí, ese lo he usado. Es bueno. Este es muy bueno. Funciona, hace el trabajo completo. ¿Sí? ¿Cómo lo usaste? Bueno, déjenme explicar primero para que el programa pueda. Te voy a decir cómo lo usé exactamente, porque bueno, sería muy atrevida que... ¿Qué la va, qué la va, qué la va, qué la va. El doctor estaba así, esperando. Claro. No, si él sabe mejor que yo, ¿cómo es el asunto? Esto es una especie de gel para activar estas energías sexuales en el cuerpo, porque además tiene temperatura, tiene un poco también de olor especial, aromaterapia, combina todo un sinfín de sensaciones. Y me parece interesante, doctora, el tema de lo que usted decía, de comenzar a tocar, de comenzar a acariciar, ir por el cuellito, por el hombrito. Y con este líquido se va a prestar un poco también para la invitación de este caballero a su dama. Claro. Hay cosas que la gente nunca ha hecho y es un masaje. La gente que ha empezado por el toque normal, besos y caricias, y luego penetración. Hay gente que ni siquiera hace eso. Hay gente que ni siquiera toca. Y nunca tocó a la pareja, ¿ok? Esta es una invitación y esto lo utilizamos los sexólogos en lo que llamamos las caricias sensuales. Se utiliza este tipo de implementos, ya sea crema o aceite. Y serían 10 minutos por cada lado para cada persona, ¿no? Pero no así. No, no. Con las dos manos. Con cariño. Con las dos manos vas a acariciar toda la parte posterior del cuerpo de la pareja. Luego la pareja va a hacer eso mismo, 10 minutos. Acaricia toda la parte posterior tuya. Luego tú le haces en la parte anterior y luego la persona te la hace a ti. ¿Ok? Entonces serían de 40 a 50 minutos. ¿Dedicados solo a tocar? Dedicados solo a tocar. ¿Y si se cumplen? ¿O llegan hasta 20? Algunos llegan hasta 20. Algunos llegan hasta 20. Pero la tarea es 40. La tarea es 40. Hay que respetar el tiempo y yo sugeriría que comience el caballero. Que el caballero comience. Sí, porque ellos siempre pueden acelerar todo el proceso. Exacto. Y después va uno con ellos y tarea cumplida. A menos que el caballero sea el del deseo bajo. Niños metidos en la cama. Doctor, me preocupa. Uno de los casos que está viendo en este momento el programa. Tiene a su niño metido entre los dos. Sí. Quizás por propuesta incluso de la mujer para alejarlo, ¿no? Y justificar esa separación. O sobreprotección del niño también. Se ve mucho. Están desde niños, están desde meses en la cama. Llevan 5, 6, 7 años durmiendo en la cama. Ellos perdieron la intimidad. Y entonces quieren recuperarla 8 años después. El niño entiende desde pequeño. Si tú lo pones a dormir en su cuarto, él va a entender. Si tú cierras tu puerta, él va a entender. Pero hay gente que no es lo suficientemente asertivo con los hijos de cerrar su puerta o imponer las normas. Entonces, lo primero que hay que ver es qué comenzó esta situación. Fue un problema sexual el que dio origen a un problema de pareja o fue un problema de pareja el que originó el problema sexual. Entonces, así lo trabajamos. Ver qué fue lo que originó todo este problema que hay ahorita. Doctor, usted escondió el juguete. Lo tengo aquí guardado. Me preocupa, ¿no? ¿Qué lo hizo? Es que no sabía qué hacer con eso en las manos. Yo iba a abrir. No, le regáleselo a Gualesca para que ella con su gran frecuencia sexual que ha demostrado. Gualesca. Mira, dice aquí que sirve también para aromaterapia y masaje. Para lo último. Aromaterapia es lo menos que no. Aromaterapia no. No solo como masaje. Gracias, doctor. Bueno, llegamos al final. Ha sido una alumna maravillosa. Más que alumna, profesora y maestra del sexo. Porque con esos altos niveles. No ha sido maestra, porque yo de verdad quiero seguir aprendiendo. Qué bueno. Nunca, nunca debemos dejar de aprender. Nunca, nunca. No, no, no. Es así. Es para siempre que hay que estar allí. Y mi recomendación para todas y todos es que se inventen un juego. Si hay amor, bueno, si tienen una pareja fija, si quieren que esa pareja dure y permanezca, bueno, lo mejor es buscar todas las opciones a viajar para ver y desinhibirse. Y cuando las mujeres no tienen ganas de estar con su pareja, te pueden escribir por las redes sociales. Claro, por supuesto que me pregunten. Gualesca, como mentora. Gualesca, como mentora. Gualesca, como mentora. Gualesca, como mentora. Gualesca, necesito de ti, Santa. Gualesca de la sexualidad. Por supuesto, me pueden escribir, yo les ayudo. Siempre esa ayudita es espalda. Todo eso de noche porque en la mañana es otra guualesca. Exacto. Es otra. Además que yo pienso que cuando estás soltero, tú tienes que hacer un trabajo de responsabilidad social. Ajá. Y tú tienes que hacer un trabajo de responsabilidad social, te tienes que dar un cariñito a ti mismo. Si no empiezas por allí, pues tú tienes que buscar con quién. O también con... Es un trabajo de responsabilidad social. Claro, la exploración de la más. Estás feliz, todo lo demás fluye. El trabajo fluye. Hasta los problemas los resuelves de mejor manera. Parejas hoy, activadas. Esta noche hemos dado herramientas importantes. Los casos, la mayoría de ellos que hemos expuesto son casos de la vida real. Y es importante que realmente tomemos cartas en el asunto, que no lo dejemos para el final. Que comencemos a también reconocer qué parte es mi culpa y qué parte es la de ella. Pero no con la palabra culpa, sino para reflexionar y corregir. Buscar ayuda a tiempo. Que sean felices. Hasta la próxima semana. Chao. 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 Gracias.